dios chavales, me acabé de despertar boludo y esto es un vídeo de un día siendo Jair bueno ya quedé, ya que nos la vamos a la boca ahora vamos a enseñar algo y ya vamos a practicar el Fortnite en ahora bueno chavales ya tenemos los dos panes por aquí es pan integral como ven y por aquí tenemos un filadelfia cheese, no filadelfia, filadelfia blueberry y una chocolatina y vamos a ponerle esto con esto aquí básico, para chavales ya practicando las tortadas y vamos a comerla ahora y después nos tenemos que irla jugando un ratito en Fortnite, vamos a comerla bueno chavales ya estamos por aquí con mi silla, ya comimos, bueno ya desayunamos, ya nos bañamos, el último que vieron fue hace como una hora atrás porque me bañé, fui a la tienda y nada pero ahora ya son las doce de la tarde, las doce del mediodía básicamente y ahora vamos a jugar un punto a Fortnite y hacer camis y queda para ambos, parte clean bueno aquí tenemos la botita, el mouse, esto, ahí está la toma de en dobladita y en dobladita básicamente lo que yo hago a esta hora es que, bueno no la hago todos los días y no la hago tres veces a la semana y es practicar en Fortnite, en los videojuegos para hacer, bueno para tener más habilidades y ser mejor jugador, vamos a ir chavales y gracias por apoyarme amigos que ya casi vamos a llegar a los 4 mil 500 y ahora hemos, creo que estamos en 4 mil 494 suscriptores, nos quedan básicamente como 7, 6 seguidores para poder llegar a los 4 mil 500 y nada, suscribanse y denle a like para más videos así épicos que estamos haciendo muy buenos videos y nada, y vamos a empezar a jugar un Fortnite que ya lo tenemos por aquí descargando y vamos allá entonces, chavales pues ya terminamos de jugar, practicar en Fortnite, ahora lo que vamos a hacer es, no sé amigos, primero me tengo que bañar, pues tengo que hacer pues lo vamos allá chicos, pues ya terminamos lo que íbamos a hacer, ahora tenemos que recortar la grama de afuera entonces vamos a hacer un outfit, vamos a vestirlo primero vamos a poner este yaque de supervivencia que me lo recomendó el youtuber David Cat que es muy buen youtuber que él hace vivax y todo eso de campamento y supervivencia y es bastante bueno este yaque, por aquí tenemos un pasa montaña que es para el frío me encanta mucho porque este es camuflar amigos, si me ven los videos del zombie que no han venido ninguno no, gracias, gracias que no han venido ninguno, este vamos a poner unos cosas vale, así se pone, nos acomodamos, así y así y lo bueno es que es para el frío, me va a dar mucho frío en la cabeza, así y ya perfecto, y esto así y nos faltan las botas que como ven estamos en crocs y va a estar todo listo un rico café, nunca viene mal chavales pues lo que hay que hacer ahora es que tenemos que prender ese de ahí show y pasarlo por toda la grama show vamos allá porque esto es un día con CJT y Jair vamos allá chavales, hay que trabajar un poco boludo pues ya terminamos de recoger la grama díganme chavales, digan si estos videos así les gusta y yo traeré más videos así pero nada, ya nos queda nomás poquitos de cosas para terminar el video show vamos a seguir a continuación, vamos allá chavales vamos, vamos, vamos hey, quien eres tu? para, para yo soy el ley de los payasos ven aquí no 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 chavales voy a estar en alerta roja y nos vemos en otro video chavales pero no ¡Suscríbete al canal!